Amigas, amigos, ¿cómo están todos ustedes? Miren nada más, el día de hoy nos vamos a ir a este recorrido por aquí. Esto es el centro o parte del centro de mi ciudad. Creo que ya los he traído varias veces. Sean bienvenidos y pues acompáñenme a esta plaza. Se le llama la Plaza del Carmen en honor a la Virgen que está en la iglesia que ahorita les voy a mostrar. Esa es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y pues bueno, como ustedes saben, pues yo vivo en una ciudad que es de tipo colonial donde casi todo, la mayoría de lo que es el centro histórico, sus construcciones están hechas de cantera. De esta cantera rosa, esta es la catedral, es la parte de atrás de la catedral de aquí de mi ciudad, de San Luis Potosí. Y pues acompáñenme el día de hoy. Bienvenidos a todas. Recuerden dejar por ahí sus deditos arriba. Suscribirse si aún no lo han hecho y dejarme un lindo comentario. Y pues esta calle es también parte del centro histórico. Esto está en el primer cuadro de nuestra ciudad, de aquí de San Luis Potosí. Vean, todo es de cantera por aquí. Y pues acompáñenme que hoy me los voy a llevar aquí. Miren, a ver, vamos a ver muchas cosas. Este, en una importadora que así, así le decimos por acá, a estos sitios donde hay, pues muchas cosas que son de importación. La mayoría, pues son, este, cosas chinas. Antes, este, decían que se vendía falluca en aquellos años. Este, y pues ahora, este, son importaciones. La mayoría son de China. Antes eran de Estados Unidos. Y pues eso que ustedes vieron es el Palacio de Gobierno. Y aquí a mi izquierda, pues es el Palacio Municipal. Esto es, este, la calle de Hidalgo. Aquí en, en el centro es como que la calle principal de aquí del centro. Y pues miren, aquí ya entré a lo que es la importadora. Les voy a mostrar algunos de los productos que hay por aquí. Estos, pues son saleros. Estos, miren, son en, traen esta, esta figurita de chef. Y están bien simpáticos. Por ahí ustedes van a poder ver los costos de los artículos que hay por aquí. Ustedes díganme qué es lo que más les gustó. Déjenme por ahí en comentarios saber si en donde ustedes viven también existen este tipo de lugares de importadoras. La verdad es que aquí en esta importadora se llama Importadora San Luis. Y pues hay gran variedad de productos, como ustedes pueden ver, para el hogar. Este, hay aparatos electrónicos, hay línea blanca. Este, aquí van a encontrar de todo. Hay, este, miren todo esto para, para el hogar. Este, los sartenes y todo eso que ustedes ven por aquí. Y pues hay gran variedad de todo. También hay artículos escolares. También, ¿qué creen? Que hay relojes, hay fotarrepatos. Ustedes van a ver por aquí. Yo me vine a dar una vuelta. Miren, este, ustedes saben que, bueno, yo tengo poquito tiempo con mi estufa. Pero créanme que yo siempre tengo una, no sé, atracción, fascinación por todo esto. Que son, este, los artículos de línea blanca. Este, espero que, que muy pronto yo pueda comprar o adquirir un refrigerador. Porque el que tengo ya no funciona muy bien. Mi refrigerador ya tiene alrededor de unos 15 años y no es que más. Y, amigas y amigos, la verdad que con estos calores. Están fuertes que hemos tenido. Hasta ganas me dan de meterme en estos refrigeradores. Quiero uno de mi tamaño para poderme meter ahí. Díganme si ustedes no. Este, hay muchísima variedad aquí. Miren, están súper padres. Hay unos, este, frigobar que ahorita se los voy a enseñar. Están bien bonitos. Están bien preciosos. Miren las lavadoras. Estas son una maravilla. Díganme si ustedes han tenido de estas o saben de alguien que las ha tenido. De verdad que son una maravilla. Limpian la ropa. Pero hagan de cuenta que le dan su arrastra, su revolcada, su exprimida y todo. Yo le decía a mi mamá cuando ella tenía una de estas. Yo sí le andaba diciendo a mi mamá. Óyeme, pues que tu lavadora, ¿qué onda? O sea, parece que me arrebata por allá la ropa y me la hace para allá la malacan choncha y todo. Y están muy padres estas lavadoras. Miren, a mí me gustan mucho estas que traen aspas y todo eso. Este, por aquí voy a ver una lavadora que no sé si sea más o menos como la de nuestra amiga Isa Chontal, que me encanta su lavadora. Siempre lo voy a decir. Y vean, estos frigobares están bien bonitos. A mí me encantó el de la coca. Pero ¿saben qué? Ya anduve viendo otros que son de puerta transparente, que son únicamente para bebida. Yo sé que pues no tengo ahorita. Es más ni el espacio si quiere de dónde ponerlo. Pero si algún día, este, porque Dios así lo quiera, voy a tener una casa grandotota donde los pueda invitar a toditos ustedes. Sí me voy a andar comprando un frigobar de esos que les digo. Y miren esto. A estas lavadoras, pues ya las conocemos como las chaca chaca. Antes estaban, este, venían como que con otro tipo de transmisión. Ahora pues la transmisión creo que no es muy duradera. Pero aún así, pues siguen existiendo estas lavadoras súper grandes. Traen la tina muy, muy grande. Pero pues recuerden que estas solo lavan. Estas no, no enjuagan y no, este, no secan o exprimen o no tienen la función de centrifugar. Y pues por aquí continuamos, miren, viendo todos estos productos que les digo que son de importación. Aquí en el mismo lugar. Están todos estos contenedores muy padres con la tapita de corcho. Estos otros que son de vidrio para almacenar, ya sea nuestro refrigerador o flaneras. Y todos estos, este, tipo de utensilios que necesitamos para nuestra cocina. ¿Qué tal los tazones? Y miren nada más, estas preciosuras de macetas con flores para todas las que no se les den las macetas. Miren, estas nunca se les van a secar. Y se verían muy padres en una ventana. Y estas, pues, son unas alcancías. Están muy bonitas. Este, me gustaron mucho como para, para un detallito, ¿verdad? Que a veces queremos, este, regalar o dar como souvenirs en las fiestas. Me gustaron. La báscula. Y miren nada más, todos los toppers que dicen, no le digas toppers. Son, este, recipientes, ok. Miren los recipientes. Por aquí están también los de hacer hielitos. Ahorita que necesitamos mucho hielito para refrescar y hacer bien friecitas nuestras aguas. Y vean estos, están muy, muy padres. Este, y lo que me gusta de aquí, bueno, pues, es que están económicos. No están tan caros. Y miren, estos estaban bien bonitos, pero preciosos. Son como de acrílico. Bien bonitos, amigas. Me encantaron esos. Y también, pues, están algo económicos a 17 pesitos. Entonces, miren, todo esto hay aquí en esta importadora. Yo por aquí los dejo para que ustedes sigan viendo. Recuerden dejar su comentario, dejar su like y díganme qué les pareció esto. Miren, estas estaban bien bonitas. Estas como tipo charolas con tenedores. Bien padres que estaban. Gracias. Gracias. Y pues esta es mi parte favorita porque es donde están todas las macetitas, miren yo por aquí he venido a comprar algunas y me gustan mucho, tienen una calidad muy muy bonita, son de un plástico como muy firme, como duro, no sé cómo explicarles. Están bien bonitas, hay de muchos tamaños, colores y todo, así es de que pues vamos a ver qué me compro el día de hoy, creo que este día no me compré nada, ya no me acuerdo bien, pero pues por aquí les muestro, miren también están todo esto que es la línea de los platos para servir, estas son como una especie de ensaladeras, están muy bonitas y pues aquí están también, miren los que son como más honditos, ya sea para la sopa, para el cereal, estos son de melamina, o sea que es como plástico resistente y miren estos estaban bien bonitos, me gustaron mucho, pero luego saben que amigos que luego yo digo no y luego ni los voy a utilizar o pónganle que si los utilizo, pero en realidad no me hacen falta porque yo tengo muchísimos platos, la verdad es que a veces ya no hay ni dónde meterlos, pero pues uno no puede, ahora sí como dicen verdad, por ver no se cobra, y pues miren aquí están los manteles, que también soy fan, fan, fan de los mantelitos para estos que son individuales para poner en nuestra mesa, hay de muchísimos modelos, están bien bonitos y ya vienen el juego, creo que eran de seis, este, el juego de individuales, y miren estos estaban bien bonitos, era un aromatizante ahí, las piedritas que también me gusta, luego ponerle a las macetas y estaban también muy muy padres, también por aquí yo les voy a estar mostrando, este, todos los artículos que tienen por aquí también, miren para, pues para el hogar, para la cocina, los cepillos, estos tendederitos amigos, si ustedes tienen como yo un patio pequeño, estos les ahorran mucho espacio y aparte les cabe muchísima ropa, nosotros así les decimos, tendederitos, no sé cómo se llamen, son estos que traen las pinzitas y aquí están las pinzas para la ropa, todo esto pues es para el departamento de lavandería, esas me encantan, esas son mis favoritas, las de como tipo bambú, están bien bonitas esas pinzas, y pues miren aquí están toda el área de electrónica, donde están las pantallas y eso, y qué tal los tapetes, miren están muy económicos, a mí se me hicieron económicos, y pues aquí yo ya voy de regreso, miren esta es otra parte sobre la misma plaza del Carmen, pero miren aquí esto ya voy por otro lado, ya voy de regreso, porque este día hacía un calorón amigos, ahí por ahí ustedes pueden ver mi sombrilla y disculpen las tomas, pero pues luego no podía amigos con la cámara y con este, estar al pendiente a la hora de cruzarme y estarles grabando, eso que ven ustedes por allá al fondo es el Teatro de la Paz, ahí pues se presentan muchas obras de teatro, muchos este, eventos culturales y así, y pues yo hasta aquí los veo, espero que les haya gustado este video y recuerden dejar su comentario, les mando muchísimos saludos a todos ustedes que me están acompañando y que están viendo por aquí este video, los veo muy pronto, chao chao.